Veamos 11 tipos de filtro. Ancho arriba, éxito temprano. Ancho abajo, sabiduría y bienestar. Y líneas horizontales. La persona está más caliente que un soldado en Ibiza. Si es largo, buen sentido del humor. Si es corto, necesidad de afecto. Y paralelo, personas con más suerte que Mr. Bean. Líneas verticales, nervios y estrés. Muy marcado, energía y talento artístico. Y poco marcado, la persona es más floja que una galleta mojada. Labio leporino, conflictos superados. Y filtrum con tres líneas, persona de carácter. ¿Os gusta la fisiognomía, verdad? Pues seguidme para más contenido. Bendiciones para todos y para todas. Suscribíos que es gratis. ¡Gracias!